... Hoy chicos, vamos a hacer un juego de mentalismo. Vamos a intentar mover este papel con nuestra mente. ¡Concentrémosnos! No, no, no funciona. Utilizaremos un medio más grasido, tranquilos. Cogemos un pelito, enrollaremos y... ¡Ahí! Claro que así, poquito a poco. ¿Queréis saber cómo se hace esto, chicos? ¿Estáis seguros? Os tendréis que esperar al final del programa.